Desde el gobierno de la nación se dispuso un nuevo protocolo para los transportes urbanos de pasajeros. Acá en Posadas, a la semana que arrancó la cuarentena, se pudo observar en el interior de las unidades un plástico que separa el chofer de los pasajeros que van subiendo y también a todos los trabajadores de esta actividad usando el respectivo tapabocas. Lo que es claro acá en la ciudad de Posadas es que hace mucho tiempo parece difícil que se cumpla la frecuencia seguida de unidades en sus respectivas líneas para evitar así el aglomeramiento de personas en cada una de ellas. Como también se establece que todos los pasajeros suban por las puertas traseras en el caso que sea posible es lo que remarca este nuevo protocolo y de esta manera la delantera, la puerta delantera, quede de uso exclusivo del chofer. Este punto acá en la ciudad es difícil que se pueda cumplir ya que el aparato que cobra a través de la tarjeta SUBE se encuentra al lado del chofer. Otro de los puntos es que las primeras filas de la unidad no sea utilizada por nadie para poder así mantener la distancia del trabajador con los ciudadanos. Por ahora acá en Posadas solo se observa todo lo contrario a estos protocolos. Las personas siguen subiendo por la puerta delantera teniendo en cuenta este punto que el aparato que cobra por la tarjeta SUBE está al lado del chofer y también el chofer que sigue teniendo contacto con la gente a la hora de entregar boletos a aquellos que tienen certificado de discapacidad o que todavía pagan el boleto con efectivo porque lastimosamente no tienen la tarjeta SUBE. Otro de los puntos a cumplirse es que las unidades viajen con las ventanillas abiertas algo que por el momento tampoco se está cumpliendo en la capital de Misionera. En esta resolución nueva que se dispuso el Gobierno Nacional se pide que se puedan respetar algunos puntos que por lo que se puede observar todavía en la ciudad de Posadas no se está cumpliendo.